Ah, pues le va a dar la vuelta a la casa, sí, pero yo por ahí voy, como yo te dije. Pero aquí hay uno de este lado, y no lo puede sacar de ese lado. Porque en aquí no hay una llave. O sea, lo va a sacar de allí, subiendo, y va a dar la vuelta aquí. Entonces la única llave para que lo va a ser ahí abajo. Por ejemplo, le pone una arriba. En el tubo que vaya a subir para arriba. No, 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 ¿de qué va a salir? Estuvo que va a salir para arriba. Él puede poner una llave para eso ahí, abajo, aunque sea. Y si un día, por ejemplo, arriba se tiene que hacer algo, ¿se va a llevar la casa completa? Bueno, está bien. Está bien, está bien. Pero qué es. Yo me imagino que va. ¿Qué pasa? ¿Cómo era va a pasar? Y llorando y todo. Yo no sé si yo mandé esto allá por aquí. Ah, ya, ¿tú lo mandaste? Eso es mi, voy a estar así. Iba a mandar esto. Sí, que es un video aficionado. Mn пер sample. Es que subite a la tipa, la tipa, como cuando ella está. La de negro, la de negro que usaba ella en la muelle vídeo. Sí, sorry, sí, sí. La de negro. La de negro. La de negro, la de negro. Ellos creen que van a medique el Eclipse Eclipse de Granada ¿Vieron ahí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso? A la chaqueta de LeBron James A la chaqueta de LeBron James Oh, velo ahí La chaqueta de LeBron James, señores Vamos a dejarlo hasta aquí Diablo, todo tigre se pasa Pero ha pasado otro, yo creo que ha pasado otro Es una vaina, no sé si fue colombiana O ecuatoriana, algo así Déjame si lo encuentro El tipo todavía tiene que sentirse Realizado el día de hoy Después que pudo subir esa chaqueta de LeBron James A High Life ¿Para dónde? Vamos a caer rápido, vamos a caer rápido La chaqueta de LeBron James Caer rápido, morir rápido Porque aquí vienen dos escuadras Eso no es nada, loco Bueno, esto no es prepa Pile de gente, pile de gente, pile de gente, pile de gente Pile de gente Pile de gente Con lo que aparezca le damos, a ver Te di a su mamá Y no, ella se está fajando con ellos Ripe, no lo tumbas, la A los dos, a los dos, a los dos, a los dos A los dos, a los dos, a los dos 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 Estoy aquí, estoy aquí Bien, bien La primera vez que pego un tiro de lleno así Pib, ok, eh ¿Qué era? Un musul para mi competilla. Hay otro swap allá, no sé dónde, pero yo sé que. Legendary. Legendary es la de Yankee. No, pero si no hubiese sido por ahí, no, güey, que le bajo las vidas. Sí, ya. Sí. Sí. Ay, si yo tuviera miedo, loco. Invita a una fiesta. No, es bueno que me pague un millón de dólares si yo voy. Pero no puede tocarme el culo. Posiblemente, loco. Loco, dime, loco. 60 millones de pesos. Eso es lo más que va a pasar. Menos de ahí 10 mil pesos. No, no, un lubricante anestésico y ya. ¿Qué me importa? Y no lo mira para que tú no te entere de qué tamaño es. Claro, loco. Ah, yo, después voy a andar yo con un millón. Después de lo que yo quiero. Ay, 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 ay. Me hago una cirugía en el cara. Hay problema. Acá se cogieron. No, no. No, no. Que no te vean, que no te vean. Ay, no coja la soga. Vamos a subir por la escalera. Se tiran, se tiran, se tiran. Por ahí. No, no, no le tiran. Vamos a caer de atrás. Pasito. Ahí ve, me vamos a ver. Vamos a subir, chile. Y no. ¿Qué va a pasar? De todo ahí no me lo va a llegar. No le tiré todavía. No, pero no. Pero es el velo. Una aquí atrás. Creo que vi una ahí atrás. No sé si estoy loco o qué. Pero yo creo que vi algo por ahí. No, no. No, no. Sí, en mi puerta. En mi puerta. En mi puerta. Voy. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Tengo una vena para curarme. Okay. Ya. Sí, pues jame. Oye, pues ustedes se violan esos tíos, leyes. Que por lo que fue eso? Y eso fue gangbang Voy a bajar, disruptor Vamos para la zona A ver si aquí hay un disruptor Y ese lag que me metió Pues Yo lo llevo, yo lo llevo, no puedo llevarlo Ya tu necesitas Ricky Eh cosa, cuidado La mira No necesitan a esto No Toma no No, toma mi mimito Mira que está ahí loco Cualquiera se lo lleva, pero no sé Ese 30-30 Quiere Una piquipe con su musul El choca un bol, perdón Dame llevarme este 30-30 Ese Yosef, sigue de la Dios humano Wow, Dios mío Que incidente Optics here, close range No hay que ir Porque tu soy vosotros ¿Vamos a matar? Esta la 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 Esta la 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 ¿1, 2, enemy? 1, 2, enemy왔ado ¿Cómo me mata esa gente? ¿Ese están como buqueados, que se yo? ¿Como yo estamos relajando? ¡Adiós! ¡Búda! ¡Bien! ¡Oño! ¡Mira, loco! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Ah! ¡Vienen ahí! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Miren uno ahí! ¡No, carajo! ¡Miren lo que estás haciendo ahí! ¡Ese no! El tipo de pedido, si se hubiese ido Cabrona Loco, en el medio no te quedes, encontro por lo menos Esta si yo lo quiero Ay que más aquí Este tipo pedido con eso Oye Están esperando por... ¿Era el tipo pedido? ¿Era el tipo de pedido? ¿Era el tipo de pedido? ¿Era el tipo de pedido? ¿Dónde tú a la squadlet? ¿Están bajando la squad? No se fíjate El tipo de pedido está en medio de la zona ¡Loco! ¡No se fíjate! ¡No se fíjate! ¿Estás rodeado en el barco? Va a ver Un parque de pedido ¡No se fíjate! ¡Está bien! Tengo que mover, no me ha quedado todo ese cuadro Ahí, están aquí a la izquierda Están aquí, están aquí A la izquierda No, 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 no Que van a saber que estamos aquí Ah, lo tiran, ellos tiran uno ahí adelante No, pero que no necesitan eso Como vaya ellos que tiran eso Ay, cojo Oh, shit Pippo, yo me voy a caer para allá No, loco Tú no necesitas nada A ver si yo puedo coger esta baña Ay, 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 casi me caer todo Yo me iba a caer ahí, aquí está como más poder todo eso Ah, ¿c literature? Y yo, que a mi también Yo me saco que voy a caer Es un satisitiales si no fuéramos que me moviera el aire Se esta muerto ese No es, yo tumbé uno No me ve un toque, es un toque aquí no me huye 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 Y cúrese, cúrese Oye, nos jodimos Cúrese Un momento Hostile, por ahí Oh no Hostile, cerca Están aquí todos Vale Se la pegue, se la pegue, se la pegue, se la pegue Se la pegue, se la pegue, se la pegue La otra se ha mandado La otra se ha mandado Ya los acabo ya Se la pegue, se la pegue, se la pegue Dime loco Se la pegue Se van para allá ahora Hostile, no Esto ha de revivir loco ahora MÁDALU Esto ha de revivir Mi bestlota vivo ya Si 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 Ey, ganan Oh Ey, fluey, no, ya vea Siete aquí Siete Vamos a llevar esa partida Vamos a llevar esa partida Vamos a llevar esa partida Yo no sé Yo lo sé